Música Excelente, nos gusta trabajar acá en nuestro lugar, hay mucha gente que no nos conoce y nos sirve para promocionarnos, para darnos a conocer. Una forma de que la gente se pueda expresar, comunicar, es una necesidad espiritual, que desde niño se fue fomentando y toda la vida he pintado. Música